Así lo dicen en Procomer, un trabajo fuerte con empresarios y emprendedores de la región Brunca va dejando resultados positivos. Una variedad de productos llama la atención a nivel internacional. Causó mucha curiosidad a nivel internacional que tuviéramos ya productos nutracéuticos, que tuviéramos productos ya fueran más orientados hacia la parte de salud y bienestar, para no referirme a ninguno en especial porque tenemos una cartera muy amplia ahorita, y también fue muy interesante entender que teníamos ya inclusive productos terminados a base de algunas plantas medicinales o frutas exóticas o superfoods, que son demandadas a nivel internacional como aceites esenciales o que podemos liofilizar productos. La especialización de productos es uno de los elementos que colocan a la región en la mira de empresas extranjeras y que abren la gran opción de exportación a empresarios de la zona sur de Costa Rica. Que podríamos entregar una cartera muy especializada al resto del mundo, como base para materia prima para la industria o como un producto terminado también, como le decía, en aceites, en encapsulados, en bebidas nutracéuticas que sean bien para la salud, ¿verdad? Y realmente eso es muy motivante porque la apuesta que desde el 2016 empezó ProComer a visualizar para la región Brunca, en diferenciar, en sacar ese elemento diferenciador que nos permitirá mostrarle al mundo que teníamos una cartera de productos diferentes, lo estamos logrando. El trabajo comenzó hace exactamente tres años y tras muchos estudios plantearon proyectos específicos para la región Brunca que comienzan a dar frutos. A finales del 2016 empezamos a visualizar cuál era la tendencia a nivel internacional y qué era lo que estaba demandando el mundo y hacia dónde iba. Y ProComer también dedicó tiempo a hacer estudios a nivel nacional, a nivel internacional, de toda la tendencia de salud y bienestar. Y fue ahí donde nosotros empezamos con todas las iniciativas de ver cómo planteábamos dos proyectos que vinieran a hacer la diferencia para la región Brunca. La zona sur ya es más visible hacia el exterior después de estos tres años, aunque el trabajo pendiente es bastante. Se ha dado a conocer mucho más, hemos generado impacto en el sentido de que la gente ya ahora empieza a preguntar más por la oferta regional, que eso es muy interesante. Siempre hemos ofrecido todo, pero como ahora tenemos elementos diferenciadores, está permitiendo que se vuelvan los ojos hacia, ah bueno, no solo hay potencial en otras regiones del país, sino que preguntémosle a Laura o a Geraldo qué es lo que hay, ya nos llaman más, nos comunicamos más. Hay gente que a través de los sitios web de las empresas también consultan. El proyecto de mujeres y la zona fílmica también son otras iniciativas que vienen impulsando con el fin de darle un nuevo aire a la región Brunca de nuestro país.